Muy buenas chicos, bienvenidos a este vídeo. Hace muy poquitos minutos se ha anunciado un nuevo juego de forma oficial totalmente gratis pero nosotros hace ya 10 días que dijimos que hoy 21 se iba a anunciar un juego gratis. Tenía información pero hasta hoy no hemos podido hablar y ya hablamos con justamente imágenes y también gameplay de dicho juego y toda la información que viene incluida justamente en este vídeo completo con todo el contenido porque dujo atención todo el juego no será gratis, tendrá contenido gratis y de pago. Vamos a ver qué es lo que incluye gratis y lo que no, ¿vale? Justamente este juego es el eFootball, ya no es el PES 2022, ¿vale? Cambia de nombre a PES 2022 a eFootball, ¿vale? Lo han puesto así Konami, es el mismo juego pero cambia de nombre. Pero también tiene muchas cosas nuevas como por ejemplo el motor. Sí, tendrá un motor nuevo que es el Unreal Engine 4 que en un futuro se podría actualizar y todas las actualizaciones de este juego son gratis, todas son gratis en el nuevo motor Unreal Engine 5 que mejora notablemente los gráficos, sí, mejora notablemente pero eso tardaría un uno o dos años aproximadamente. Este juego se queda y va a durar años, ¿vale? No va a cambiar al próximo año, será gratis, free to play con mucho contenido gratis pero también mucho contenido de pago. Se podrá jugar en distintas plataformas, habrá crossplay entre todas las plataformas, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, PC y también móviles. Podrás jugar en tu iPhone, iPad, en tu teléfono Android, Samsung, Motorola, la marca que sea. Sí, vas a poder jugar entre distintas plataformas con lo cual se agradece porque mejora notablemente las búsquedas, se buscará mucho más rápido porque habrá muchos más jugadores, también más jugadores para competir, con lo cual se agradece que haya crossplay entre todas las plataformas, sí, entre todas. Este juego llegaría entre septiembre y octubre, todavía no hay fecha, ¿vale? de día exacto para que salga, pero sale entre septiembre y octubre. ¿Qué modo juego hay? Porque aquí os pongo una imagen y también estáis viendo un gameplay en la cual estrena nuevo motor, también habrá un modo local, sí, un modo local para poder jugar, pero ojo, atención, porque solamente incluye nueve clubs, sí, entre ellos el Barcelona. Los demás clubs, a partir de los nueve, ya serán de pago porque los DLC, atención, y los modos de juego serán de pago. Sí, habrá modos de juego de pago y también justamente los DLC que serán club, ¿vale? Y algunas cosillas más, pero no han especificado. Sí, habrá nueve clubs gratis, modo local para jugar, pues, con alguien que tengas en casa. Modo exhibición, sí, que es más amistoso. Habrá también una liga online, habrá también partidos amistosos online y ya está. Esos son los modos que incluye justamente gratis y solamente habrá nueve clubs para jugar gratis, ¿vale? Habrá nueve. Si tú quieres jugar con el Real Madrid o con otros equipos, pues, vas a tener que pagar, ¿vale? Vas a tener que pagar. O, por ejemplo, como tiene FIFA, ese modo de juego que tú vas mejorando y demás, que es una especie de historia, ¿no? Creas una historia y te crea tu equipo, vas mejorando. Ese modo de juego no viene incluido aquí gratis. De momento no lo ponen, con lo cual será un DLC que tendrás que pagar. Todavía no se sabe el precio, si costará 5 o 10, ¿vale? Los modos de juego de pago o los clubs, no se sabe nada. Pero sí indica el contenido gratis, que es el que habéis visto imagen y el que os he comentado. ¿Habrá pase de batalla de pago? Sí. Y tendrá mucho contenido en el pase de batalla, posiblemente a lo mejor sea equipo o sea modo de juego también. No sabemos nada. Habrá pase de batalla y los DLC, que en los DLC están modos de juego y también equipos. Eso será de pago. Así que no todo es gratis. Habrá contenido gratis. No en poco ni mucho. Hombre, debería ser más. Solamente son 9 equipos, varios modos de juego y poco más, ¿vale? Poquito más. Pero bueno, por lo menos se agradece porque todas las actualizaciones serán gratis. Vas a poder jugar con tus amigos y demás en distintas plataformas. A lo mejor tu equipo favorito está entre uno de esos 9 y si no, pues vas a tener que jugar con eso si no quieres pagar un dinero extra. O si pagando poquito tienes tu equipo favorito, pues mira. Pues nada, habrá que pagar ese equipo favorito. Este juego, como hemos dicho, llega justamente entre septiembre y octubre. Y bueno, a mí, si me preguntáis qué os me parece, pues yo creo que es como una versión light de PESC anteriormente, que ha habido sacando en 2019-2021 la versión light. Pues yo creo que es más o menos un estilo similar, ¿vale? Una versión light, ya sabéis que tiene partido de exhibición, amistoso. Aquí se incluye una liga online que podéis jugar con otra gente y demás. Vamos a ver cómo funciona el pase de batalla y los modos de pago, ¿vale? A ver cómo funciona justamente porque a lo mejor con el pase de batalla a lo mejor te incluye algún modo de pago que ahí está. Bueno, no sabemos nada. Así que ya sabéis que en septiembre-octubre saldrá este nuevo juego que lo podéis descargar en muchísimas plataformas. Sí, incluso en móviles, pues vas a poder jugar en tu teléfono o tableta totalmente gratis. Sí, totalmente gratis porque este juego no va a requerir PlayStation Plus para jugar. Pero ojo, no está el juego completo. Tiene, como hemos dicho, una parte gratis y una parte de pago, ¿vale? Que tienes que pagar. Pero chicos, ustedes podéis opinar, ¿qué os parece este nuevo juego de eFootball? Cambia de nombre, cambia de motor gráfico y cambia también un sistema que viene siendo de pago, que viene todo incluido con algunos micropagos como ya sabéis como FIFA y demás, cartitas, sombre y demás, para arriba y para abajo. Y jugadores, ¿no? Pues aquí no. Aquí te incluye lo que hemos dicho y luego si tú quieres más vas a tener que pagar. Pues nada, a ver qué os parece este nuevo modo de juego. Y nada chicos, manitas arriba, campanita y hasta la próxima.